El gobierno de Chimalhuacán, a través de la Policía Municipal, puso en operación cinco alarmas vecinales híbridas en las colonias Villa de San Agustín, Tequesquinahuac y Jardines de San Agustín, dos paneles electrónicos más en la zona comunal San Agustín. En la región se han colocado 35 alarmas vecinales, 15 de ellas con tecnología híbrida. El programa llegó a otras 1.800 familias en los barrios Mineros, Santa María Nativitas y la colonia Lomas de Totolco, con la instalación de seis alarmas vecinales más. En la segunda mitad de noviembre, el gobierno de Chimalhuacán benefició a cerca de 4.000 familias con la entrega de 390 botones físicos y 390 virtuales conectados a la comandancia municipal para prevenir, disuadir y combatir el delito. Pese al recorte presupuestal por parte del gobierno federal y la eliminación del programa Fortasej 2021, el gobierno de Chimalhuacán fortalece la seguridad de los chimalhuacanos.